Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Por otra parte también, doctor, en el servicio de estimulación temprana, un lugar donde llega muchísima gente, muchísimos requerimientos y que está funcionando de una manera realmente que se ha vuelto fundamental. Exactamente, Lucas, como puedes ver, estuviste ahí esperando en la sala, hay muchos niños que acuden todos los días solicitando nuestro servicio. Es un servicio que ayuda a niños de 0 a 5 años en el área de estimulación e intervención. Es el único en el departamento, por lo tanto, el flujo de pacientes es bastante, ¿verdad? Abarcamos a todo el departamento. Ahora mismo tenemos ya nuestra cartera de servicio que posteriormente debía pasar. Un número telefónico también en el cual nosotros podemos hacer interconsultas con los compañeros que están en otras áreas lejanas y que necesitan consultar por algún paciente o conseguir una cita para que puedan venir, podamos verle a ese paciente y posteriormente hacer su seguimiento en su comunidad. ¿Cómo están haciendo con la incorporación al programa de nuevos pacientes en este caso? Sabemos que hay cupos limitados teniendo en cuenta los recursos humanos, el espacio también. ¿Cómo están haciendo para poder seguir incorporando? Sí, nosotros tenemos ahora mismo, gracias a la incorporación de nuevos personales, pudimos ampliar el número de pacientes que estamos interviniendo. Tenemos una lista de espera en dependencia de la gravedad del caso o de la prioridad que tiene en ese momento de ser intervenido. Todos los niños que, por ejemplo, han nacido prematuros y que son del hospital regional o de otro hospital deben recibir por lo menos una primera cita y posteriormente un seguimiento ambulatorio. Y los demás niños que van viniendo por derivación de nuestros colegas, si es que no logramos ingresarle en ese momento, le ponemos en una lista de espera con el número telefónico de la madre y cuando ya hay un espacio disponible, le llamamos para que pueda acudir a nuestro servicio. Un servicio que le cambie la vida a los niños del futuro, en realidad. Así mismo es, Lucas. Realmente tenemos una satisfacción tan grande al ver los resultados con nuestros niños. Ya que desde el ingreso a un tiempo después realizamos nuevamente las evaluaciones porque tenemos una evaluación escrita, un test que le realizamos al ingreso y después de un tiempo determinado le volvemos a realizar el test y vemos esa diferencia abismal en cuanto a la evolución del niño. Y yo creo que nuestro sueño es seguir creciendo, poder ayudar a más niños, abarcar a la mayor cantidad de población posible. Y tenemos muchas otras sorpresas que posiblemente vamos a ir informándoles porque gracias al apoyo de nuestros directores, al apoyo de las autoridades, realmente estamos avanzando y creciendo bastante. Muchas gracias, doctor. Gracias.